Lejos de recordarte Más lejos que nunca de no querer olvidarte Huyendo del frío que me trae la tristeza Y vuelvo a intentar encontrar la verdad Eslifando estas calles vacías que me dejan Atado en la silla de un bar del barrio de Gracia Donde sirven alcohol que no cura el dolor Desnudo vuelvo a casa Desnudo vuelvo a casa Desnudo vuelvo a mi hogar Loco por encontrarte detrás del espejo Aunque traigas contigo lo peor del olvido Viajo desde tu alma al final del papel Durmiendo en las grietas de esta cruda realidad Vuelvo a intentar encontrar la verdad Eslifando estas calles vacías Que me dejan atado en la silla de un bar del barrio de Gracia Donde sirven alcohol que no cura el dolor Desnudo vuelvo a mi hogar Desnudo vuelvo a mi hogar Vuelvo a intentar encontrar la verdad Eslifando estas calles vacías Que me dejan atado en la silla de un bar del barrio de Gracia Donde sirven alcohol que no cura el dolor Desnudo vuelvo a casa Desnudo vuelvo a casa Desnudo vuelvo a mi hogar 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 Desnudo vuelvo a mi hogar